Oigan, buenas noticias también siguen para todos ustedes que nos están viendo. Recuerden que este 10 de marzo se llevará a cabo la carrera Carrias por el corazón de las niñas y los niños de México, en donde estarán compitiendo en diferentes categorías, Caidita. Así es, es la doceava edición y como ya lo saben, las categorías son 5, 10 y 21 kilómetros. Divíjate con tu familia en esta carrera que realmente es unidos por el corazón de México. Yo creo que está padre porque mucho talento de esta casa, andaremos por allá, y además de que usted se va a inscribir, va a hacer deporte, va a estar con la familia, pasando un domingo rico y va a ayudar a tantas personas. También se va a poder tomar la foto ahí que si de repente vea a Nicola Porciela, o si de repente se encuentra a Jorge Loza acá sin playera corriendo, o a la Marie Claire Hart moviendo el glúteo. Entonces va a estar bien padre. Vale, tómese la foto y convivamos todos juntos a la carrera Carrias. Así es, ahí está apareciendo el QR en pantalla, bien fácil, saque su celular, escaneenlo con la cámara, y ahí se va a poder inscribir para la carrera de selección, ya sea 5, 10 o 21 kilómetros. Si usted no quiere correr, puede caminar, pero por favor, súmese a esta carrera, sabemos que muchos ya están ahí con los propósitos de hacer ejercicio, pues qué mejor que también sumar a esta carrera. Oye, y hay gente que dice, ay, pero yo no aguanto 5 kilómetros, no importa, inscribirse a la de 5, si al kilómetro y medio ya se acasó, se puede asentar, toma vuestra, sigue caminando. Si en algún momento usted se siente mal y quiere salirse de la carrera, lo puede hacer en cualquier momento, que se entienda que es para pasarla bien y para ayudar a tantas personas, ¿no? Sí, señora, deporte.com, diagonal, Katia, aquí está apareciendo en pantalla igual toda la información y nosotros se las vamos a estar recordando. Sí, corazones, recuerden que su ayuda late. ¡Qué bonito!